Productores acatecanos manifiestan temor ante la ola de violencia que atraviesa. Aseguran que los secuestros, asesinatos, robos y extorsiones han ido a la alza durante el último año. Está horrible, sí, pues sí que no traemos precios, sino con la inseguridad, con los secuestros, con las extorsiones que nos hacen, pues sí, estamos muy abandonados por parte de nuestro gobierno. Por todos lados nos han perjudicado y nos han robado, nos han matado a gente muy valiosa, a gente productora de alto nivel, pues nadie dice nada. Ante esto mencionaron que se han interpuesto las denuncias correspondientes, sin embargo, no han tenido solución alguna. Sí ponemos las demandas, pero pues ya tenemos miedo a poner las demandas porque después nos hablan. Cállense, no digan nada, entonces sí queremos que nos den la seguridad ahí por esa parte. Nosotros caminamos del diario y con la inseguridad que la tenemos al 200% muy mal. Actualmente, productores zacatecanos no solo se ven perjudicados con los malos precios que el gobierno federal ofrece por sus cosechas y ante la sequía que se avecina, sino también ahora temen por su seguridad y la de sus familias. Actualmente, productores zacatecanos no solo se ven perjudicados con los malos precios.